Hola a todos, les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo cómo comprar en CVS y cómo rolar sus extra box en ese mismo día y en la misma CVS donde usted vaya a realizar sus compras. En esta ocasión vamos a hacer dos transacciones o dos compras, como le llame, pero antes quiero invitarlos a que nos visiten aquí en nuestra página casifamiliatv.com donde usted puede irse, aquí en oferta del día, aquí está CVS, Walgreens y Kroge y Raide. Aquí en CVS tenemos ya disponible todas las ofertas que van a estar en esta semana, nada más usted le da clic en la foto o en las letras para que usted vea los detalles de cada oferta. Y si usted quiere imprimir cupones, se va aquí en cupones gratis y si también quiere ver qué cupones vienen este fin de semana, se va sobre esta misma pestaña aquí en Insert de la Semana. Y ya tenemos listo la lista de cupones que viene este fin de semana, vienen dos Red Plum y un Smart Source. Así que vamos a recibir tres libros de cupones este fin de semana y también si usted quiere hacer algún reembolso, aquí está la lista de reembolso de Checkout 51 para que usted vea qué productos están disponibles durante esta semana 3.9 al 3.15 para que usted pueda realizar sus reembolsos. Y bueno, también quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. A un lado donde dice suscribirse está una campanita para que usted le dé clic y así no se pierda ninguno de nuestros videos que subimos cada semana. Y ahora vamos a ver las dos compras o transacciones que vamos a realizar esta semana. Así que vamos a ver las transacciones que vamos a hacer aquí en CBS durante esta semana 3.12 al 3.18. En la primera compra o transacción que vamos a hacer, nos vamos a enfocar en esta oferta. Compra 30 y le regresan 10 dólares en un extra box. Aquí vamos a comprar estos productos Johnson, vamos a comprar 6. En la primera compra o transacción dice compra 30 y le regresan 10 dólares en un extra box. Vamos a comprar 6 productos Johnson y vamos a usar 3 cupones BOGO, compra uno y llévese uno gratis. Este cupón sale este domingo 3.12 en el Red Plum 1. Cada producto Johnson va a estar a 5.49 por 6 serían 32 dólares con 94 centavos. El total sería 32 dólares con 94 centavos. Pero como vamos a usar 3 cupones BOGO, por cada cupón nos van a regalar un producto. Así que vamos a quitarle 16 dólares con 47 centavos en cupones. El total a pagar sería 16 dólares con 47 centavos. Esto es lo que usted va a pagar después de los cupones. Recuerde que aquí no está incluido las taxas, así que este es el total 16 dólares con 47 centavos. Lo que usted va a sacar de su bolsa después de los cupones, pero va a recibir 10 dólares en un extra box. Esta oferta es límite de 3 veces por tarjeta, pero solamente lo vamos a hacer una vez. Estos 10 dólares va a salir impreso en su recibo cuando usted pague estos 16 dólares con 47 centavos. Así que estos 10 dólares de extra box lo vamos a usar en la segunda y última compra que vamos a hacer. En la segunda compra o transacción que vamos a realizar, lo vamos a enfocar en esta oferta. Compra 30 dólares y le regresan 10 dólares en un extra box. Aquí vamos a comprar la servilleta viva. Estos van a estar a 4.74. Vamos a comprar 7 paquetes. Así que ya pasamos a la segunda compra o transacción. Compra 30 dólares y le regresan 10 dólares en un extra box. Vamos a comprar 7 paquetes de servilletas viva y vamos a usar 7 cupones de 75 centavos. Este cupón sale este domingo 3.12 en el Smart Source. Así que cada paquete de servilleta va a estar a 4.74 por 7. Serían 33 dólares con 18 centavos. El total sería 33 dólares con 18 centavos. Pero vamos a usar en cupones 5.25. Así que eso le vamos a quitar. El total a pagar sería 27 dólares con 93 centavos después de los cupones. Pero usted no va a pagar esto porque tiene 10 dólares de extra box de la primera compra. Y aquí lo vamos a usar. El total a pagar sería 17 dólares con 93 centavos. Esto es lo que usted va a pagar. 17 dólares con 93 centavos más taxas después de los cupones y del ECB. Pero va a recibir 10 dólares en un extra box. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Así que usted se va a quedar con 10 dólares y esto lo podría usar en otra transacción o lo guarda para la siguiente semana. Así que aquí voy a unir la primera y segunda compra. En la primera compra usted va a gastar 16 dólares con 47 centavos. En la segunda compra usted va a gastar 17 dólares con 93 centavos. Es un total de 34 dólares con 40 centavos más taxas. Esto es lo que usted va a invertir en estas dos transacciones que va a realizar en CVS. Pero al final te quedas con 10 dólares en un extra box. Si usted le resta estos 10 dólares prácticamente estaría gastando 24 dólares con 40 centavos por 13 productos que se va a llevar a casa. Cada producto le saldría a 1.88. Así que está muy bien estas dos compras que va a realizar. Espero les ayude. Y no olvide suscribirse a nuestro canal. Regálenos un like y dejen sus comentarios. Así que muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.